¿Me ven a mí? Vale, me lo chicha. Bien, mis queridos, atiendan. Si no escuchan o algo me avisan, pero esto está claringo. Bien, a tiempo que hablamos del esófago, ¿no? Esófago, estómago, intestino, estábamos hablando justamente, esta partecita se llama el cardias. ¿Ya? Aquí dice, mire, aquí está el ladito a la derecha, que dice, nombre de verdad, no, cardias. ¿Qué es el cardias? Miren. Doctora, no se ve nada. Ah, no me digan, no se ve nada. ¿Y lo demás también? No, está abierto el archivo, doctora. No se ve nada. No lo he abierto el archivo. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ahora sí se ve. Ya, perdón. Ahora sí, mis queridos, ¿no? A tiempo les decía que vimos con el texto. ¿Ahora se ve? No. ¿Otra vez se apagó? Ah, no, sí, sí se ve. Sí se ve. ¿Se ve bien clarito? Sí se ve bien, doctora. Muy bien, muy bien. Esto es cortito, chicos, no son más que unas cuantas láminas, así que atiendan, ¿ya? Y además lo hemos visto en el teórico, porque acá se tienen una leída ahí también. Hablábamos que este órgano se llama, aquí dice, nombre del órgano cardias. Aquí, si ustedes se pidan, ya no dice nombre celular, cuidado con equivocarse, ni forma celular, ya no hay eso. Aquí se habla de tejidos, ya. El nombre del órgano y el nombre del epitelio. Aquí está epitelio, simple cilíndrico, que es esta parte, y epitelio plano estratificado. En realidad el primero es el plano estratificado. ¿Por qué, mis queridos? Miren, aquí termina estófago, fíjense. Aquí termina estófago e inicia, pegadito nomás, inicia estómago. El estómago tiene un epitelio simple cilíndrico, o sea, una sola capa de células significa, y son alargadas, porque es el cilíndrico, ¿ya? Bueno, el estófago tiene un epitelio plano estratificado, que significa que tiene como una barda muchos ladrillos, uno sobre otro. Eso hemos hablado en la teoría también. Miren, es ancho, es grueso, nos estamos ubicando, ¿no? Ese es el epitelio plano estratificado y cilíndrico simple mucoso. Esto, los dos, se llama cardia. ¿Qué está pasando por acá? Está pasando los alimentos. Esta es la luz. Les dije yo hace ratito, no lo tenemos cerrado como el verdadero esófago ni el estómago, ¿ya? Está abiertito para que se vea bien. Está abierto. Aquí estamos viendo dos tipos entonces de tejido, ¿no? Tenemos en esta lámina dos tipos. Yo les digo, escriba el nombre del epitelio del cardias. Ustedes saben que el cardias tiene plano estratificado y cilíndrico simple. Esa es la respuesta, ¿ya? Apaguen su micrófono, por favor, no se escucha la doctora que habla. ¿Pueden que lo silencio todo porque no hagas un momento? ¿Claro? ¿Puedes? Sí. Ya no sé. ¿Ni ellos escuchan? ¿Ni ellos escuchan a los juiciosos? Vamos a silenciar entonces, ¿ya? Para que escuchen bien. ¿Ahora sí me escuchan, chicos? No los voy a escuchar, ¿ya no? Ellos me escuchan, pero no pueden hablar. Ah, ya. Entonces, tenemos acá la parte del cardias entonces. Me hubiera gustado, pero, pues, hablar con ellos, preguntarles, pues, ¿no? Como una clase de Zoom. Pero en vista que hacen tanta bulla, no sé qué hacer. Porque ustedes me hubieran dicho, ¿qué parte estamos mirando? ¿Esto es el cilíndrico simple o el plano estratificado? A ver. Me gustaría que compartamos. Vamos, pues, chicos, y lo arruinan ustedes porque no apagan sus micrófonos. Podemos compartir. Así la clase es más bonita para ustedes. Apaguen todo lo de ustedes y atiendan la clase que es cortita y además que es bonita. Entonces, ¿qué parte estamos mirando acá, chicos? ¿El cilíndrico simple o el plano estratificado? ¿Qué me dicen? ¿Cilíndrico simple? ¿Esto es el cilíndrico? ¿Esto es el cilíndrico? ¿Esto es el cilíndrico? ¿Esto es el cilíndrico simple? Perfecto. Miren lo que son alargadas y sus núcleos en la base de cada célula. Estos son los núcleos azulados o violetas. Miren ustedes, todas cilíndricas y sus núcleos. Cilíndricas y sus núcleos. Una belleza, miren. Una belleza. Cilíndrico simple. No tenemos más células arriba ni abajo. Ahí termina. ¿Sí? Aquí tenemos el estómago glandular similar al otro. Región fúndica. Dice simple cilíndrico mucoso. ¿No? Simple cilíndrico. Ahí estamos. Como es con menor aumentito aquí de lejos, miren cómo los núcleos se ven. En fil azulito por ahí. Azulito. Y su citoplasma rosadito por arriba. ¿Sí? Son alargaditas. Simples. Encima no hay más y debajo no hay más. ¿Sí? Estamos viendo el mismo. Aquí tenemos ahora sí, pasamos a intestino delgado. Nombre del órgano intestino delgado. Nombre del epitelio. Simple, cilíndrico, con chapa estriada y células calisiformes. Un poquito largo el nombre, ¿no? Simple cilíndrico son parecidos a los del estómago. Pero aquí tenemos también la palabra que dice con chapa estriada. La chapa estriada, les voy a recordar de la teoría, que es una estructura que sirve para mayor, aumentar la mayor cantidad de absorción. Aumentar esa capacidad de absorción. ¿Y por qué, chicos? A ver, porque resulta que en el intestino delgado, precisamente porque tiene chapa estriada, es el que tiene mayor superficie de absorción. Aquí se realiza la mayor cantidad y calidad de absorción de los alimentos. No así en el intestino grueso. El intestino grueso no tiene chapa estriada, ¿no? El intestino grueso tiene absorción, produce absorción. Realiza absorción. Pero de muy poco alimento y más absorbe agua. Apréndanselo, muchachos. Aquí, en cambio, se absorbe todo. Todo transformado en glucosa se absorbe aquí. La mayor cantidad y la mejor calidad de alimentos se absorbe en intestino delgado, repito. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar a la hora de un examen el intestino delgado y el intestino grueso? Quiero que miren acá esto. Este pedacito, miren ustedes. Comparado con estas otras estructuras que se llaman vellosidades intestinales. Observen bien que estas otras vellosidades están pegadas aquí abajo al tejido. Todas las vellosidades están pegadas. Pero alguna se desprende, por acá se desprende y aparece suelta. Eso es una característica del tejido, perdón, del intestino delgado. Esto no vamos a encontrar en el intestino grueso. Primera diferencia, ¿ya? Atiendan bien, por eso me han optado que traigan un cuadronito para anotarse. La segunda diferencia, chicos, es que el intestino delgado, si bien posee también células caliciformes, son más escasas que en el intestino grueso. ¿Ya? A ver, aquí tenemos el mismo intestino delgado, pero con más tamaño. ¿Están bien, chicos? Pero para que lleven esta sombra. ¿Están atendiendo? ¿Están entendiendo, mis queridos? Sí, doctora. ¿No hay interferencia? Doctora, ¿puedes volver a repetir? Que se me corta cada rato la pantalla y no se escucha, por favor. Ya, estamos hablando de la, primero, ya tenemos aquí que el nombre del epitelio del intestino delgado se llama epitelio simple cilíndrico con chapa estriada y células caliciformes. Ese es el nombre, ¿ya? Sin embargo, para diferenciarlo con el tejido, perdón, con el intestino grueso, estamos mostrando su diferencia. Eso nomás estamos mirando. En el intestino grueso no hay chapa estriada. Y de nada sirve que, eso teórico, para teórico sirve. No tiene chapa estriada, es importante saberlo. Aquí se absorben mejor todos los nutrientes. Por la chapa estriada, que produce mayor superficie de absorción. Pero, en el intestino grueso, si bien no tiene chapa estriada, solo se absorbe agua y muy pocos alimentos. ¿Ya? De acuerdo, hasta ahí un poco de la fisiología. Pero, la diferencia ahora, histológicamente, entre el intestino delgado y grueso, lo estaba mostrando. El intestino delgado tiene estas vellosidades sueltas, desprendidas, de lo que ahorita les voy a ir para atrás, quiero decir. Ya, aquí está, les mostré yo. Esta es una vellosidad suelta. Estas son vellosidades. Todas estas estructuras son vellosidades. Y aquí suelta. Esto es una gran característica, no tiene el intestino grueso. ¿Ya? Tampoco tiene chapa estriada. Pero eso no lo voy a tomar en cuenta. Más me voy a basar en esto que se ve. La chapa estriada, les decía, es muy difícil ver. Esto parece una trampa para el estudiante. Es muy difícil de ver. El que trabaja en laboratorio con nuestros microscopios, tiene que aprender a ver estas otras diferencias, como la vellosidad suelta. ¿Listo? Ahora, les dije también que tienen pocas células calisiformes. Vamos a ver. Aquí hay unas cuantas, acá y acá. Voy a ver si tenemos una más. ¿Ya? Aquí se ve bien. Esta sigue siendo el intestino delgado. ¿Ya? Y aquí se ve una célula calisiforme grande. ¿Miren? Es como una pelotita de ping-pong. Es transparente, blanquita. Aquí se ve otra que no está muy blanca, digamos. Y aquí está su núcleo. Las van a reconocer porque los núcleos están en la base. Rechazado porque está llena de moco. La célula calisiforme produce moco. Van a encontrar en los libros que dice, en algunos dicen mucus y otros dicen moco. ¿Ya? Seamos más claros. Aquí tenemos otra que parece que ha botado, expulsado el moco y está media flaca. Pero como siempre las vemos, casi siempre es como unas pelotas de ping-pong blancas. No se tiñe con nuestra coloración de matoctilina y ozina. No se tiñe. Por eso se ven blancas. ¿Ya? Hasta aquí entonces lo que hemos hablado del intestino delgado. Ahora vamos a ver el gruaz. Esta es una vista, digamos, panorámica. Se ve así pequeñito y de lejos, pues se ve todo, ¿no? Pero desde aquí nomás ya se ve harta célula calisiforme. ¿Lo ven? Estos puntitos blancos son células calisiformes llenas de moco. Veamos la próxima. Y esto, miren, su nombrecito dice epitelio simple cilíndrico con células calisiformes. Aquí no dice con chapestriada porque no tiene chapestriada. Pero esta tiene mucha célula calisiforme. Ya lo podemos ver. Fíjense, aquí nomás hay, mire, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ¿no? Que tiene hartísima, hartísima. ¿Listo? Y la otra diferencia. ¿Tiene o no tiene vellosidad suelta? No la tiene, ¿no? No tiene por ningún lado. Todas sus vellosidades están pegadas al tejido de abajo. ¿Listo? Esa era la diferencia de los dos. Lo miramos con más aumento. Miren acá, sus calisiformes en abundancia, mis queridos. Parecen huevitos de gallina. Miren. Una belleza, ¿no? ¿Listo? Con esas dos diferencias es suficiente. Para que ustedes se ubiquen, ¿ya? Tenemos otro órgano. Epitelio se llama vejiga y tiene un epitelio que se llama mixto, polimorfo o de transición. Yo cuando avanzo la teoría les digo el mejor nombre que le viene, si bien tiene esos tres nombres, mixto, polimorfo o de transición, el que le viene mejor sería el de transición en todo caso, ¿no? ¿Por qué, señores? Porque su epitelio tiene una o dos capas de célula apenas. Es delgadísimo cuando está sometido a presión. Empecemos por acá. Esta es la luz. ¿Y qué creen ustedes? ¿Está llena esta vejiga o está vacía? ¿Están oyendo? ¿Llena? ¿Están llenas? Si estuvieran llenas, estos, estos que parecen las vellosidades, que estuvieran planas, lisas estuvieran. Como está vacía, está como arrugada. Está vacía. ¿No? Entonces aquí voy a mostrarles ahorita muy bien por la participación, así me gusta. No importa si se equivocan, eso es lo bueno, participar. Entonces aquí está, este es el tejido de la vejiga, esta es la luz. Entonces, cuando se llena de orina, por supuesto es como cuando un globo se va inflando, inflando, entonces se pierde ya todas estas arrugas de aquí adentro, ¿verdad? Entonces, es grueso. Miren la cantidad de células que tiene de aquí hasta aquí, por lo menos siete u ocho tipos de células, ¿no? Filas de células, quiero decir. Una vez más, lo que estamos viendo estos puntitos, ¿qué son, chicos? ¿Serán células o serán núcleos? ¿Quién me dice? ¿Núcleos? ¿Núcleos? Excelente, mis queridos, han leído, ustedes han leído epitelio de revestimiento. Excelente, mis queridos, son los núcleos, ¿ven? Entonces, esta es la luz, la luz. Y aquí tiene seis o siete capas de células. Pero si estuviera llena, apenas tiene, entiendan eso, una o dos capitas que apenas se puede ver. No se ve así acolchado, no se ve. Por eso es mejor el nombrecito de transición. Pero cualquiera de los tres nombres sirve, ¿ya? Cualquiera de los tres. Solo yo estoy observando eso. Ahí están. Doctor, una pregunta. Miren, ¿perdón? Una pregunta, disculpe. Entonces, cuando están llenas, se las ve planas y con bastantes células. No, 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 no. Si está llena, apenas tiene dos capas de células. Dos. Ah, ya, dos capas, pero estaría plana. Y esta, no. Un poco estiradita quizás, pero nada más. ¿Ya? Estiradita. Pero a lo que voy, chicos, es que aquí se nota bien, aquí se nota bien, las células que nos dicen la teoría. Miren acá, se nota que son más rosadas, más teñidas, miren acá, más fuertemente teñidas. Estas células le dicen el nombre de acidófilas, así se llama, porque se pega en la acidosis del colorante. Miren, los colorantes ácidos se prenden acá. ¿Por qué, mis queridos? Porque aquí, esta es la luz. Y las primeras células que tocan la orina son estas, justamente. La orina no viene aquí, viene acá, acá. Se asienta aquí. Entonces, estas células son más grandes y globosas, dice su teoría. Aprendanlo. Y, este, imagínense, jóvenes, cuando se rompe la vejiga y la orina sale afuera, se va a la cavidad abdominal. Es irritante el ácido úrico. Por eso, estas células de acá arriba, de la lucia, están diseñadas para tolerar y soportar ese ácido úrico de la orina. Si se rompe en un accidente, sale afuera. Y es que es capaz de lesionar, irritar, quemar el resto de los orina. ¿Ya? Ah, eh, un ratito, quiero ir atrás. Aquí, escúchenme. Quisiera que lo miren bien, por favor. Además de que está muy fácil de que lo entiendan, no solo tienen que entender, mis queridos, tienen que también retener la información. Eso es vital a la hora de un examen. Aquí, si ustedes observan casi todos los núcleos y por ende las células, tienen la misma fornita. Tienen la misma fornita. ¿Para qué la vas? ¿Para qué la vas? A ver, por favor, apaguen que están interrumpiendo. Pasamos a otro tejido y tenemos aquí la tráquea. Donde también está metida la célula calisiforme. La célula calisiforme es metichi por todo lado. Todo lo que es digestivo y todo lo que es respiratorio está en la célula calisiforme, chicos. Este epitelio de la tráquea se llama pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células calisiformes. Pseudoestratificado, ¿qué significa? Que simplemente no es estratificado. No está como una barda, unos sobre otros, las células no están así. Aquí, todas las células, todas nacen de la membrana basal. Esta es la membrana basal donde estoy marcando. Todo esto es la membrana basal. De ahí nacen todas. Solo que no todas salen aquí a la superficie apical. No, no están naciendo y llegando hasta acá. No nacen y salen. Algunas se quedan por acá. Pero la que está saliendo hasta afuera, es como esta, por ejemplo, o esta, vienen los núcleos arriba. Igual nace de la membrana basal. Solo que su citoplasma está apretado por acá, bien apretado con las células vecinas y se nota arriba nomás y su núcleo por acá. Entonces, la disposición de los núcleos a distintas alturas, fíjense, nos hace pensar así, a simple golpe de vista, que se trata de un estratificado. Pero no lo es. Y por eso le decimos pseudoestratificado. Y como todas son cilíndricas, se dice cilíndrico ciliado, porque tiene cilios. Esas células que salen hasta arriba, esas cilíndricas más largas, tienen cilios. Aquí está bien claringo. No es igual que la chapa estrellada de bien chiquitito. Aquí se lo ve muy bien. Miren, en nuestro microscopio lo vemos perfectamente, joven. Todo esto es el cilio, ¿ya? El cilio, aquí está su nombre. Estos cilios, junto con el moco que producen las células calisiformes, señores, forman un mecanismo de defensa. Aprendan eso. Es importante y es muy bonito. Es apasionante ver ese mecanismo de defensa. Sale moco de la célula y estos cilios son movibles. Se mueven. Entonces atrapan a cualquier invasor, incluyendo bacterias, basura, polvo, peligro, todo lo que pueda parecer. Y mediante estornudos pues va saliendo. Es un mecanismo maravilloso. Pero cuando hay un refrío, hay una enfermedad, las células calisiformes, en virtud de su propia característica, ellas producen más moco del normal. Tratando de expulsar a los invasores que nos han invadido a la tráquea, a los pulmones, ¿ya? Entonces por eso son los catarros. ¿Cuántos pañuelos usamos nosotros? ¿Cuántos? Y nuestros perros con el moquillo canino se tapan toda su nariz hasta les falta respirar. En las aves también hay el moquillo aviar, todo eso. Y nosotros tenemos nuestras propias enfermedades también. Pasamos a otro. Ah, pero si tienen alguna pregunta, por favor, no quiero pasar rápido. ¿Hay alguna pregunta aquí? Para no pasar y no pasar. Si se entendió bien, pasamos a la próxima. ¿Me escuchan? Está bien, está bien. Sí, doctora, se escucha bien. Ya, pasamos a la otra. ¿Listo? Este es el epididimo. Estos son los conductos epididimarios. De todo tamaño hay conductos. Tiene un epitelio pseudoestratificado, parecido al anterior, ¿ya? Que estaba en la tráquea. Cilíndrico y con esterocilios. Aquí no hay cilios. Son los esterocilios. ¿Qué significan? Que son parecidos a los cilios, pero no tienen ese movimiento del cilio. El movimiento del cilio es vibrato y se para moviendo, atrapando con el moco. Estos son solo inmóviles. Generalmente, en estos conductos del epididimo, se saben alojar, generalmente y casi siempre, los espermatozoides. Aquí se guardan. Es decir, se producen en los testículos y luego pasan por conductos diferentes aquí, donde esperan para el apareamiento, ¿ya? Vamos a ver si tenemos uno acá. Sí, tenemos aquí con gran tamaño y aquí están al centro los espermatozoides. Y aquí están los esterocilios. Observen cómo es el epitelio pseudoestratificado nuevamente. A distintas alturas los núcleos, pero que sin embargo, su característica es que todas nacen, todas las células nacen de la membrana basal. Y algunas están más arriba y otras están más abajo. Ninguna está como una barda encima de la otra. Todas nacen de la membrana basal. Ojalá me estén entendiendo esto, ¿no? Todas las células nacen. De aquí. Todas. La pequeña, la más larga, la mucho más larga. Todas nacen. Pero no todas salen aquí a la luz. No todas. Son estas de arriba que están saliendo a la luz. Las de abajo se quedan más o menos ahí apretaditas entre las otras. Lo mismo, más grande, ¿ya? Ahí está. No hay preguntas. Ustedes pueden cortar, no hay problema, ¿ya? Si quieren entender algo más o no entendieron algo. Aquí tenemos las vellosidades ruminales. Este epitelio es distinto de los anteriores, mis queridos. Este epitelio es más de tipo mecánico. Aquí no hay absorción, ¿ya? Aquí entra, está en los rumiantes y sirve solo como un mecanismo de mover los alimentos, de golpearlos, de ablandarlos. No se olviden que los rumiantes comen pasto, a veces paja seca y de todo. Y esto, por esa razón, tiene algo interesante. Miren lo que dice, epitelio, plano estratificado, queratinizado. Esta palabrita, queratinizado, significa que tiene una capa de células en cada vellosidad. En esta, en esta, en todas. Una capa de células muertas alrededor, ¿ya? Esa capa es gruesa, porque si no fuera gruesa, las pajas y a veces hasta clavos, lo que sea, que se come el bovino, estarían perforando todo eso. Es duro, es como tener un callito que lo protege, ¿ya? Más grandecito, ahí está la queratina. Hemos dicho, plano estratificado, queratinizado. Quiere decir que tiene una capa de células muertas. Esta, ojalá lo recuerden, el plano, la palabra plano, viene de la última capa celular. Plano y estratificado. Esta sí, cuando decimos estratificado, significa que tiene como una barda de células. Las de abajo y las de encima ya están totalmente encima de las otras. No tocan la membrana basal. Las de más arriba, pues, están sobre la segunda. Las de la cuarta fila sobre las terceras. ¿Se dan cuenta? Son como una barda, exactamente. El estratificado es así. Y termina en planas, porque empiezan con cilíndricas largadas, se van redondeando, se van haciendo cúbicas, poliédricas y terminan en una fila de células planas. De ahí sale el nombre. Dice plano estratificado. De la última capa de células. A ver, jóvenes. Si yo les diría que este epitelio tiene un epitelio cúbico estratificado, ¿cómo sería la última capa de células? Cúbicas. Cúbicas. Excelente. Excelente. Y si tengo una fila de células cilíndricas arriba, ¿cómo se llamaría el epitelio? Cilíndrico estratificado. Epitelio cilíndrico estratificado. ¿De acuerdo? Sí, lo entendieron muy bien. Me alegro. O sea que el nombrecito siempre viene por la última capa de células, ¿no? Y lo que ya representa aquí es estratificado plana. Ahora, además de plana estratificado, tiene queratina. Así que decimos queratinizado. La característica es de los tres preestómagos, ¿ya? Ahorita los estamos viendo. El primero fue rumen. Este es el retículo. Miren. Una característica muy importante del retículo, chicos, es que tiene esta forma. Estudiaste, estudiaste virtualmente. Esta forma como en punta delante. En tu carrera, ¿eh? Le abren la boca. ¿Están escuchando? No, Charlen. Apaguen su micrófono, por favor. Apaguen. Ahora sí. Miren. Miren. Estas velocidades diferentes, ¿no es cierto? Del rumen. Del rumen eran alargaditas como dedos nomás. Estas tienen siempre, o casi siempre, miren, una punta de lanza, dicen los libros. Miren. Casi siempre. Esas puntitas, miren. Se llama terminaciones en punta de lanza. Lo mismo acá. Y lo mismo, un epitelio, el mismo del otro. Plano, estratificado, queratinizado. Aquí se ve mejor la queratina, mis queridos. Miren, toda esta parte rosada, fuerte, teñida. Y aquí arriba también. Una línea fuerte. Este sería el último de los preestómagos, ¿ya? Es el librillo. Se caracteriza porque tiene muy largas sus hojas ruminales, larguísimas. ¿Vieron el rumen? No era más que un pedacito. De aquí hasta aquí, digamos. Este, miren, cuántas veces más. Una sola. ¿No? Esa es su característica. Lo mismo, entonces, que el otro plano estratificado, queratinizado. El mismo tipo de epitelio. Los tres preestómagos. Bien. Aquí tenemos. Para la próxima clase práctica, esto sería para el tejido conectivo. Así que esto no lo vamos a avanzar. Entonces, quiere decir que acabamos la clase, mis queridos. ¿Qué les pareció? ¿Hay preguntas? Sí. Muy interesante.